¡Hey! Muy buenas, soy Medesiete y vamos a ver qué tanto se alentó esto. Ok, se alentó un poquito, un poquito, un poquito, pero no se nota. Bueno, como pueden ver, estamos en Dawnstarve. Y bueno, como pueden ver también estamos como que obviamente en la fase de juegos, aquí entre comillas de mi canal en el que encuentro un poco de juegos y los voy a grabar todos. Y bueno, vamos a empezar con este examinar a siempre verde. Bueno, es todo un pino. Bueno, y ahora tenemos a Dawnstarve. Vamos a hacer un pequeño review de este juego, que es un juego que desde que lo vi me encantó y siempre he querido jugarlo. Ya aprenderé a jugar y no sé, si les gusta le dan like para que lo siga grabando y tal, ¿no? Bueno, a mí me sirve muy bien sin grabar, me va a 60 cuadros. O sea, mira, un agujero de gusano. He visto muchos gameplays de esto, la verdad. Si tengo que ser sincero, porque por algo conozco el juego, ¿no? Y bueno, pues sí, sé que se basa en sobrevivir. He visto de Play 4 nada más, no había visto uno de PC. Y bueno, he conseguido tenerlo. Lo tengo en español y tal. Tenemos todo en español perfectamente traducido. Así que ahora lo que vi es que puedo crearme un hacha, así que la voy a construir. Y ahora puedo talar. Ah, qué bien. Ok, tengo que darle click. Ah, sí. Ta 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 ta. Ok, eh. Bueno, esto es simplemente como decir, para los que no conocen el juego, ¿no? Que... Que muy mal, muy mal que desconozcan de su... de su existencia porque vamos un juego bueno y bueno se basan sobrevivir la mayoría de juegos se basan en construir cosas ya ver hasta cuándo sobrevives y tal pero bueno es lo es lo que hay no y aquí vemos un día uno cada día pues pasan cosas diferentes no sé si ya han visto este juego este es un juego que dio mucha moda antes pero ahora se ha olvidado y yo justo estoy para eso para recordar lo que se olvida así que vamos a recoger esto con este marica que tiene los pelos todos raros y recoger bueno está lloviendo así que simplemente será un vídeo piloto dejo esto aquí no grabaré más y la verdad es un vídeo corto pero si de verdad de verdad quieren un gameplay así ya viene hd hd pues hombre creo que lo mejor sería darle like y comentar que sí que lo quieren bueno como pueden ver se ve bastante bien no así que nada vamos a ver si os gusta no ah vale tengo que mantener presionado y entonces no puedo recoger de otra manera bueno me tengo que darle click a todo a ver no con espacio también se puede sabe que también puedo trabajar con eso todo bien eso que que espero guste de verdad que lo espero porque me gusta mucho el juego y quiero jugarlo mucho 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 y nada soy mega 17 que le des like comenta quieres ver de dónde estar en mi canal dale like adiós ah y también si quieren que enseñe a descargar este juego maravilloso adiós y Gracias.